¡Bienvenidos a México! Este lugar es el mejor lugar del mundo. Y al igual que su país, hay mucha gente mala. La gente desaparece. Turistas, niños... No es un lugar seguro. Está bien. Mejor quédense en la villa. Hola, mami. ¿Ese es tu hijo? Mi hijo, sí. Quizás me lo puedes presentar a mí. ¡Hijo! Dicen que no la pueden ayudar. ¿Qué? ¿Cómo que no pueden ayudar? Todo el mundo en México conoce la historia. Se la contamos a nuestros hijos para que queden en casa. Y estén a salvo. La lloró. Es real. Estoy yendo, hijo. Mamá está en camino. ¡Oh, Dios mío! Layla. Eres. Reducía.